Quiero comentar ahora, conocí a una chica, este, por medio del internet, muy guapa, muy bonita sus fotografías ahí que tiene, verdad, en esta página, se llama High Five, la página. Y si, la chica muy bonita, y luego que ya, este, nos empezamos a textear por medio del Skype, luego de repente me pide que, o sea, me hace una videollamada, la cual dije yo, bueno, vamos a conocerla, acepté la llamada. Sí, muy guapa la muchacha, yo no podía verla a ella, y sin embargo ella sí me podía ver a mí. Cuando le dije que, oye, pues qué onda, déjame verte, me dice la muchacha, este, que me dio un link, para ir a otra página para poderla ver. Ah, ok, el link decía Simi, de, venme, o mírame. Entro al link, y sí, resulta ser que hace un link de este, de, de, de videochats en vivo, donde, pues ellas están haciendo, haciendo pornografía, ¿no? Entonces, me pide que me suscriba, y que seleccione los 50 créditos gratis. Yo no me quise suscribir ahí, o sea, en cuanto entré, seguí el link, que me marcó eso. Yo dije, ¿sabes qué? No vale la pena. Para empezar, estoy usando mi computador en un lugar público. Segundo, esos lugares, por lo general, por lo general, tienen virus. Y yo lo que menos quiero ahorita es contagiar la computadora, ya que no tengo un buen antivirus, ¿verdad? O sea, tengo la base, que es bueno, pero como lo tengo en versión gratuita, como eso, como lo tengo en versión gratuita, pues no, no, no quiero arriesgarlo, ¿no? Y luego le dije, ¿sabes qué? Ya lo hice, pero, no encuentro los 50 créditos gratis. Según yo, yo cerré la página, luego, luego, ya no quise saber nada más. Entonces, este... Le digo, dime, dime... Dime cuál es, este, tu nombre de... Tu nombre de... Para... Para buscarte. Casi que me acaso y no me lo quiso dar. Pero insistía, 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 insistía que yo hice... Pero es que ya me tengo que salir ahorita de aquí, de la... De la página tengo que salir. Estoy trabajando, de verdad, tengo... Pues es que hacer, tengo que salir. Y así quedó. Mi punto es... Tenga mucho cuidado. Cuando entren en ese tipo de... 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 De chats o de conversaciones. Por ejemplo, ahí en la página de Hi-Fi... Pues sí está divertido el que estés... Comprando mascotas, porque ya se trata de mascotas. Te tienen como mascota y tú tienes mascota. Pero también... La mayoría ponen fotos que no son de... Que no son de... De ellas, por ejemplo, las chavas. Y luego te piden que les mandes correo electrónico. Y tú se las mandas y ellas te regresan y resulta que es virus también. Pues son puras de estos movimientos chuecas de que... De que hay que... Que vive en África y le aparente un permanente de todo. Cosa de cine. Pero lo mataron en no sé qué. En una guerra, en la guerra o algo así. Y me heredó... Quién sabe qué tantos millones de dólares y... Cuánta cosa, ¿verdad? Te mandan fotos de que es muy sexy de ellas. Yo no sé si sea verdad o si sea mentira. Pero yo... Pues si la duda yo no... Yo no le busco a eso. Ni quiero buscarle. Llegué a abrirlo a esos. Sí, sí lo llegué a hacer. Pero ya no lo hago más. Incluso ya estoy pensando en... En cancelar mi suscripción ahí. Yo lo tengo gratis porque también te piden que pagues. Yo no quiero pagar por algo así. Así que por mi punto es... Ustedes... Tengan cuidado... Con los tipos de personas que... Estoy con ustedes... Duck Duck.